Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. Antes de nada quiero comentarte que tenemos un sorteo de 100 USDTs en el cual sorteamos 100 USDTs cada semana de lunes a domingo y el ganador tiene que ser una persona la cual los requisitos estén cumplidos y es estar suscrito al canal y haber dejado un comentario en alguno de los vídeos ya que utilizamos un programa el cual detecta los comentarios y de ahí nos saca a una persona totalmente aleatoria. Así que mucha suerte y ojalá tú que estás viendo este vídeo y si lo necesitas pues seas el ganador. Antes de nada quiero explicarte un poquito quién soy básicamente porque me voy a meter en un tema en el cual si el vídeo llega a hacerse viral, que no creo a lo mejor este vídeo lo vais a ver 300, 400 personas en el caso de que lleguen, pues bueno simplemente quiero explicaros por qué estoy hablando de todo esto y os digo, soy una persona la cual invierte a día de hoy en la bolsa tiene acciones compradas, gana dinero con dividendos, tengo 4 trabajos, me paso todo el día por ahí fuera trabajando invierto también en criptos, analizamos aquí en directo, tenemos un canal, o sea tenemos diferentes formas de las cuales ganamos dinero y aparte me he metido bastante, me he especializado en lo que va de este año muchísimo en tema de inversiones hasta hace poco invertíamos simplemente en acciones para conseguir dividendos y tal y a momento de ahora me he metido, bueno desde enero, febrero me metí dentro de las criptomonedas y desde ahí hasta aquí hemos invertido mucho dinero, hemos perdido también bastante dinero y a momento de ahora puedo decir que llego a entender suficiente sobre estos temas para poderos llegar incluso, no a aconsejar, pero a daros mi opinión sobre qué es lo que llego a opinar entonces, antes de nada como estáis viendo tenemos un canal de Youtube, si has llegado aquí de casualidad pues bueno, subimos muchísimos vídeos en los cuales pues bastantes miles de personas están viendo todos estos vídeos día a día aparte también tenemos una web la cual está a medio funcionar es decir, vamos a ir sacándola poquito a poco en la cual se llama GoldenPix y estamos por aquí creando todos los planes que hay de inversión como invertir en fondos indexados, cartera que podemos utilizar criptos en las cuales podemos invertir, noticias y diferentes cosas que es lo que vamos a ir enseñando así que si estoy dando esta opinión es porque algo entiendo del tema lo digo porque es una, voy a criticar entre comillas una empresa la cual ahora mismo está siendo muy utilizada por muchos de vosotros incluso en mi canal de Telegram muchos suscriptores míos me habéis recomendado unirme a esto no quería hablar del tema porque simplemente lo veía como decir, bueno en algún momento se darán cuenta de que esto no está bien y tal pero es que yo soy seguidor del canal este de Adrián Sainz y hace poquito nos ha subido este vídeo que nos pone 7 euros al día el cual ha visto muchísima gente y nos ha estado hablando sobre la minería en la nube y hemos estado viendo las rendimientos y todo lo que nos daba esta empresa y la verdad que he alucinado muchísimo al igual que esta persona, pues bueno, al final del vídeo después de explicar todo como funciona tal, yo no voy a hacer eso porque simplemente os quiero ir al grano y os quiero decir lo que llego a opinar pero esta persona al final de todo el vídeo nos ha contado conforme no confiaba en esta empresa y no veía normal lo que estaban haciendo y es lo mismo que quiero deciros yo en este vídeo de la empresa que vamos a hablar es de la de ChimeMine.io una de las cuales pues está volviendo bastante conocida y como digo muchos de vosotros incluso me habéis ofrecido de oye, ¿por qué no entras aquí? regístrate y ya verás como empiezas a ganar dinero y es que el problema de todo esto que cuando hay una estafa, una esquema piramidal que no digo que este lo sea, pero sí que es raro todo lo que tiene así que vamos a decir presunta estafa lo que hacen es ir pagando para que la gente pues no detecte que es una estafa y luego en un momento en el cual pues es como funcionan los esquema poncis empiezan pagando al principio y llegan a un punto en el cual ya no pagan más se limpian las manos y desaparecen del mapa sin dejar rastro y es lo que pienso que va a pasar con ChimeMine ya os digo presuntamente es lo que pienso y diréis, ¿por qué piensas esto? simplemente porque esta página es una web de minería en la nube en la cual lo que te ofrece es que en vez de tener tú un ASICS o un RIG de minería en tu casa que tengas el ruido gastar en luz y todo pues teóricamente es minería en la nube tú pagas simplemente inviertes un dinero y con este dinero ya se te va a poner como a minar vas a alquilar una pequeña parte de lo que son los servidores de ellos que tienen para minar de las tarjetas gráficas y vas a ir ganando dinero pero es que es un poco locura ya que si vamos bajando nos enseñan por aquí los modelos con los cuales minan y nos dicen que podemos llegar a ganar hasta un 12% diario de lo que nosotros gastemos o sea, es una auténtica locura así que lo que voy a hacer va a ser entrar un momento en mi cuenta me he creado una cuenta simplemente para el vídeo así que vamos a entrar dentro de ella no quiero que veáis, bueno, ni cuenta ni nada aunque luego seguramente por la parte de arriba salga algo pero bueno lo dejamos por aquí a un ladito y es que lo que quiero es enseñaros para que tengáis en cuenta donde no meteros y para las siguientes veces que os llegue información de este estilo pues que lo penséis con algo más de cabeza y es que como digo, una web en la cual te estén pagando no significa que no sea una estafa puede ser que tú llegues a recuperar el dinero pero más personas que vayan a entrar detrás puede ser que lleguen a perderlo así que bueno, está cargando lo que es la cuenta la verdad que tarda bastante también me pasó desde el teléfono móvil fui a entrar, me estuve registrando y tal y la verdad que me dio un poco de por saco estuve bastante rato intentando entrar y no me dejaba entrar y bueno, a momento de ahora, vale ya estamos dentro de mi cuenta y como estáis viendo yo simplemente, pues bueno por entrar te regalan un terahashes por segundo que bueno, no está nada mal y como estáis viendo, esto es lo que llevo yo ganado a momento de ahora me he registrado esta mañana y por aquí tenemos todo lo que vamos a ir ganando en el, bueno, lo que siguen siendo al día, por hora, a la semana y al mes por aquí nos sale lo que tenemos alquilado y lo mejor de todo esto es que tenemos una calculadora en la cual nosotros podemos ver si nos sale a cuenta invertir o no esta la tenemos, mira, si no me equivoco la teníamos, ¿dónde estaba? aquí la tenemos mirad, vamos a ir en euros que bueno, esto es lo que nos vamos a ganar al día o sea, fijaros, llevo ya 10 céntimos sin hacer absolutamente nada al día vamos a ganar 33 a la semana 2,34 y sin hacer absolutamente nada solo por estar registrados nos van a regalar 10 euros al mes los cuales te obligan a invertir para poder sacarlo si no, pues no vas a poder conseguirlo pero bueno, como estáis viendo por aquí nos sale la inversión en la cual queremos hacer nosotros entonces, lo mínimo son unos 18 euros pero nosotros vamos a invertir por ejemplo, imaginar que vamos a invertir 100 euros de los cuales, pues por aquí nos salen los rendimientos y nos dicen, ya por hora vas a ganar 0,31 céntimos al día 7,41 por semana 51,86 y luego al mes vas a ganar 222 euros es decir, vas a estar ganando mucho más dinero de lo que has depositado esto puede ser que vaya variando lo que vienen siendo lo que vayas a ganar o no pero esto es una auténtica locura no hay negocio que soporte esto ¿y por qué digo esto? dentro de nuestra propia aplicación cuando le damos a Upgrade que viene siendo para comprar los terahashes podemos comprarlo con dinero bueno, invertimos en Bitcoin y lo mandamos o si no tenemos comprar por Chainmine que esto lo que te hace es del dinero que tú tengas en tu cuenta pues lo sacas y puedes comprar potencia y diréis, bueno, ¿y qué hay de malo? pues que esto es interés compuesto ¿qué quiere decir? que si nosotros cada semana, cada mes pues lo volvemos a reinvertir, a reinvertir, a reinvertir al final podremos ganar muchísimo dinero el cual no es de verdad en el vídeo de Adrian Sainz os lo recomiendo ver ya os lo digo, os lo dejaré en la descripción porque lo explica con mucha mayor claridad y bueno, seguramente muchos de vosotros habréis visto este vídeo nos cuenta como al final en un rango de unos años conseguimos tener más de 600 mil si no 500 mil millones o algo así de dólares con simplemente haber hecho una inversión de 100 euros es decir, con 100 euros superaríamos a la persona más rica del mundo multiplicando por 2 o incluso por 3 el dinero que tienen es decir, es una auténtica locura y esto no va a llegar a pasar con 100 euros entonces, ¿cuál es mi presentimiento? y lo que pienso que va a pasar con esta empresa es que simplemente va a estar pagando al principio pero va a llegar a un punto en el cual se va a quedar con el dinero de los usuarios y ahí te quedas lo que hacen o lo que suelen hacer este tipo de webs es tú inviertes como ves que puedes ir reinvirtiendo y cada vez ganar más no lo sacas y en tu cabeza piensas bueno, lo sacaré de aquí unos 3-4 meses que ya voy a llegar a ganar un sueldo pero en ese punto se va haciendo conocida la página van invirtiendo mucho más dinero y llegamos al punto en el cual la página cierra desaparece y se queda con toda tu inversión inicial sin haber ganado prácticamente nada y lo que has estado haciendo simplemente ha sido perder el tiempo dentro de la web y ver unos números que se iban moviendo que realmente no existían y tú dirás pero yo estoy dentro de la web y yo he retirado ¿por qué? porque todo este dinero lo que suelen hacer es que va a un fondo común y entonces cuando una persona realmente quiere retirar le dan de ese dinero que simplemente es dinero que otra persona ha invertido y mientras esto vaya recibiendo usuarios la bolsa se va llenando y va llegando a pagar para todos en el momento que vean que eso va a colapsar cierran, se van y se van a otro país que es lo que ha pasado con muchísimas, muchísimas empresas llevo desde 2013 12, 12, 13 invirtiendo en estas empresas o sea incluso siendo menor de edad pues me metía en páginas de PTCs en Repshares y mierdas de estas que a día de hoy no recomiendo hacer pero en ese momento yo me metía y hacía invertía y tal y al final pues en muchas de ellas acabaron estafándome y por eso llego a entender tanto del tema así que tener mucho cuidado porque ya es lo que digo o sea que en una web te den dinero está muy bien puede ser un negocio puedes invertir y tal pero no hay negocio que te dé todo esto con simplemente lo que os digo vosotros podéis invertir un ejemplo decir bueno pues invertimos 10.000 dólares bueno mira vamos a invertir 12.000 euros al año que sería por ejemplo un sueldo normal aquí en España entre comillas sueldo normal bajo 1.000 euros al mes pues como estáis viendo al mes fijaros esto bueno perdón he puesto 12.000 si 12.000 vale pues como estáis viendo a la hora estaríamos ganando 32 euros bueno esto creo que bueno si si que está bien si 32 euros a la hora estaríamos ganando 917 por día luego tendríamos aquí a la semana que estaríamos ganando 6.421 ya al mes estaríamos ya recuperando toda nuestra inversión y ganando 27.500 entonces para qué trabajar si con esto vamos a ganar este dinero el problema de todo esto diréis bueno y donde está el problema no pues el problema está en esto que os quiero comentar aquí vosotros habéis invertido 12.000 euros no entonces bueno pues ese dinero se queda se sigue quedando invertido en un mes gracias a esta inversión habéis ganado 27.522.68 entonces que pasa que ya el siguiente mes vas a poder invertir casi 40.000 euros dentro de la propia página entonces al siguiente mes ya tienes 40.000 euros estamos simplemente pasando un mes vamos al segundo mes en el cual tú has ganado ya 99.182.41 así que al siguiente mes tú ya tienes en tu cuenta 138.000 de los cuales si nosotros aquí ponemos por ejemplo 138.000 vemos que ya no nos deja invertir o sea es decir con una inversión de 12.000 10.000 euros vamos a poder aguantar 3 meses y a partir de ahí ya no podemos invertir tanto dinero pero bueno imaginaros que pudiésemos con 12.000 euros en cuestión de 3 meses como estáis viendo esto sería el máximo que podemos invertir estaríamos ganando más de 400.000 euros al mes en los cuales pues bueno simplemente tendríamos invertidos aquí le añadimos otros 135.000 euros en los cuales pues bueno tendríamos 273.000 euros hay invertidos que nos darían prácticamente igual porque tendríamos ya una ganancia de 461.000 euros cada mes es decir estaríamos ganando una auténtica locura así que por eso digo que tenéis que tener mucho cuidado con estas web porque yo mismo podría invertir aquí y en 3 meses estar ganando medio millón pero esto no va a llegar a pasar si esto llegase a pasar todas las personas ricas millonarias invertirían en este tipo de sitios en este tipo de activos y al final serían mucho más ricos de lo que son así que tener mucho cuidado no os digo que sea una estafa simplemente digo que puede ser una presunta un presunto esquema una presunta estafa ya que tienen cosas que no me llegan a cuadrar así que tener mucho ojo yo os lo digo de cabeza yo que me he estado mirando de comprar rigs de minería me he estado mirando bueno de comprar ASICs para simplemente mirar una criptomoneda en concreto y diferentes historias y lo que más he llegado a ver que te dan de rentabilidad pueden llegar a ser 1000-1200 dólares al mes entonces como estás viendo no llega a funcionar esto es decir una inversión que tú hagas en un rig vas a tardar en recuperarla entre un año o dos años depende de la criptomoneda y depende de la cantidad de tarjetas gráficas que tengas así que que hagas una inversión y que en un mes simplemente ya estoy ganando dos veces y pico por de lo que ganas no es algo real y es algo que no puede llegar a ocurrir dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo y ojalá muchos de vosotros no caigáis en esta presunta estafa o en otras que vayan saliendo por el mercado dicho todo esto espero que te haya gustado el vídeo que dejes un buen me gusta y compártelo y enséñaselo a las personas que creas que bueno han caído en alguna estafa o que pueden llegar a caer en algo parecido así que nada un besazo y hasta pronto y hasta pronto ¡Gracias!